Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, suslico y vosotros. Como podéis ver me piden 100 puntos por el vehículo, así que estamos en full uptier. Estamos en 10-3, sí, sí, estamos en 10-3 con un vehículo 9-3 como máximo. ¿Qué se le puede hacer? Nada, sufrir, como todo el mundo en este maravilloso juego. Vamos a acabar de aclarar las últimas dudas sobre el AGS, este striker cauniense que han puesto sobre orugas. Muy buen vehículo, un vehículo muy único. Si un vehículo como un M60, un Leopard de evento, está muy bien, pero no es nada nuevo, esto es único y exclusivo. No puedes conseguirlo de ninguna otra manera y recomiendo que os lo pedáis, si os lo habéis sacado. Esto, como ya dije en otro vídeo, es lo más parecido que tendremos al T-14 Armata, porque la torreta es toda automatizada, toda la tripulación está en el chasis y si el chasis no se asoma, pues podemos vivir mucho. Tenemos telemetro láser, tenemos térmica, aunque aquí no me va a hacer ninguna falta. Y lo que tenemos ahí delante, en el mejor caso, es un... uh, dañado, un T-72, en el peor caso un T-80. Y es un T-80B. Parece ser. Claro, cuando te llevas el full up tier, ¿qué se puede hacer? Pues no mucho. No vas a poder atravesar a los enemigos, y ellos así sí. Así que, mapas así, es donde se luce este vehículo. Y ya veréis más adelante que se luce cada vez más a medida que pasa el tiempo. No tiene M900, este vehículo, solo tiene la munición C-66, creo que se llama, vamos, un DM-33 de toda la vida, digamos. Y eso como que se le queda corto. Pero, no se falta más. Si estás en 9-3, es lo suficiente. Si te enfrentas con algo como T-72, lo puedes atravesar de frente. ¿Y qué más vas a pedir? Pero el problema empieza cuando te ponen ya contra vehículos de más nivel. Esto es un fragmento del directo. De ahí los sonidos. Aquí tenemos T-72B, parece. Aquí viene un misil. Y fuera el T-80. Al final, picoteándole, picoteándole, le hemos matado un tripulante a un tripulante. Pero, de frente está, vamos, durísimo. Esto es un T-72B. Ya lo, ya me lo conozco. Y no entra. No entra. Por algún motivo he fallado ahí. Solo me queda un tiro en la recámara. La recámara no, en el autocargador. En la recámara hay otro. Y mirad lo que asoma. Lo que asoma es nada. Y si me dan aquí, pues... ¿Qué me van a hacer? ¿Romperme el cañón? ¿Romperme la recámara? Bueno, me la reparo, ya está. El helicóptero sí que me preocupa más. No le voy a dar. No lo voy ni a intentar, porque... La munición tampoco es que sobre. Es bastante limitada. Yo soy muy fan de llevar mucha munición. Pero aquí no hay tanta. A ver si conseguimos darle de alguna forma. Y rico shell. A ver. A lo mejor se la puedo... No, es que si no... Si no asoma nada en ningún punto. Vamos a tirarle humo. Y me voy a ir de aquí. Eso sí. Otra cosa positiva del AGS. El humo. ¿Lo compartean? Uh, sí, por favor. Gracias. Respecto al M900. Lo que puede decir la gente. Que le pongan la munición al M900. Y que le suban DBR. Igualmente te toca en uptier. Sí, vale. Pero vehículos así. Son más divertidos en nivel más bajo. Lo mismo pasó con el M46. No sé si os acordaréis de cuando estaba en 6.7. Y no tenía hit a pes. Solo tenía hit. Que no usaba nadie. Y básicamente dependía de la munición a PCBC. Yo creo que el M46 en 6.7. Con solo munición, digamos, de la segunda mundial. Nada de hit a pes. Ni nada chungo. Estaba mucho mejor. Ahora está en 7.0. Pero se enfrenta a cosas muy, muy chungas. Se puede encontrar con un T-55. Y eso ya... Cuidado. Antes que te encontraba. Panthers. Tigers. Y S2. Todo eso que... Con suerte... Le paras el tiro y... Lo sumó otra vez. No te notaba bien. Así que... Darle una munición súper potente y subirle de BR... A veces acaba perjudicando. El Striker, por ejemplo. Ahora que está en 9.7. No le veo la gracia. No sé. Me puede tocar contra un Leopard 2PL y... Y no es lo peor. Lo peor es eso. Lo peor es cuando estás en 9.7. Te arriesgas a que te toque 10.7. Y 10.7 es K-50. Y K-50 le da igual qué munición tengas. Te va a matar igual sin que lo veas. Eso es... Lo más desagradable. La era de los helicópteros. Hola, BEMPE. ¿Qué tal? Tan solo. Me gusta como expulsa la munición. Mira este. ¿Ha venido a capturar el carrito japonés? No, no, no. Aquí no vas a capturar nada. Esto es un aliado. Ahí en el minimapum me salía algo. Pero no lo veo muy bien. Vamos a empezar a usar la térmica porque no se ve nada. Esto es un semáforo. Un T-64 parece. Durísimo, eh. Bien. Precámara. Venga, un tiro más. Bueno, menos mal. Con el U-G. ¿Qué es eso? Me disparan. El helicóptero. Esto no es helicóptero, eso. O helicóptero o un F-7. Lo único que estás haciendo es matar a mis F-7. Bueno, corre, 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 corre. ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? Alguien me está tirando una caja de encima. Humo. Y me doy la vuelta. Esto acaba mal. El mapa, aunque esté abierto, tiene sitio para esconderse del helicóptero. Míralo. ¿Qué haces aquí, Turms? La única manera de matar a alguien es que los vamos. Uy, 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 uy. Para, por favor. Está encima. Mira qué malo el equipo de antiaéreos, que el helicóptero está encima, y no. Pero literalmente encima. Te lo mando por un poco de caja. Bueno, de esa manera. Menos mal que no tenía nada más. Si no, me podría seguir tirando. Gracias a 4, Erly. Dios, que lo pague. ¿Dónde está el...? Ay, mira, el Turms. Nivel 100. En el estado de enemigo. Bueno, pues... Este es el nivel. ¿Qué le daremos, no? Eso es lo que pasa cuando vendes un premio, un top tier. Que la gente viene directamente al spawn enemigo a intentar matar, y ni así, ni así consigue un KD positivo. En B. Ah, no, ves si está al otro lado. Todo controlado, entonces. Hola. Bien, en el punto débil. Justo en la vía del conductor. Eso es a lo que me refiero. Esta posición es suficiente para matar a los rusos de frente. Obviamente el chasis aguanta. La torreta del vehículo que es por encima tuyo en BR aguanta. Pero se puede defender. Y no hace falta ponerle la M900 y ponerlo en 10-0. Porque este vehículo estará más alto que Striker seguro por la recarga. Y ya está causando estragos, así que... Al menos que los rusos no lloren demasiado con darle la munición esa tan buena. Creo que estoy quedándome corto de balas, así que vamos a tener que repostar un poquito aquí. No hay demasiados enemigos, pero... Ya hemos visto antes que... A veces necesitas 4 o 5 tiros para matar a alguien. El camuflaje este nevado, en teoría... Queda muy bien en desierto. Esas manchas amarillas en blanco con un poco de toque negro... Queda bastante, bastante bien. Se adapta al terreno, digamos. Vamos a ver si alguien piensa que estoy aquí y ataca al punto de captura para nada. Ese truquito me ha funcionado más de una vez. Tiras humo, lo repones en un segundo y te vas. Y así el que ataca a tierra del equipo enemigo... Pues pensará que hay algo y suelta alguna bomba. A veces se despista. Al menos atraes la atención y ya no estás ahí. ¿Es un barco? ¿Es un barco? Muy guapo el mapa, por cierto. Muy guapo. Bien. No, pero ya vean. No os pongo la musiquita que queréis que os ponga, porque demonetizado en 0, pero bueno, si queréis darle ambiente, buscad Fortnite channel en YouTube y ponedlo de fondo, pero yo no lo pienso hacer. No, 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 no. No hay nadie. Hay humo, así que alguien habrá. Hay detrás de ese barco. Hola. Hola T-72. Vamos. Vaya. Ahora sí. No sé cómo ha atravesado ese tiro sin hacer más daño, pero ¿qué le haremos? No queda nadie. 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 Pues eso, eso es lo que digo. Vender premiums a gente así, pues, te arruina la experiencia. Porque nadie en su zona de juicio se suicidería intentando matar a un tato con un avión. Bueno, me despido aquí de vosotros y nos vemos en el próximo video. Dejaros un like. Chao, chao. 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 Chao.